Instalaremos un driver custom para que tu Steam Deck huele, tenga más poder al momento de ejecutar una aplicación o un videojuego. Quédate en el video que te lo explico paso a paso. Yo soy Hass, este es el canal Programas Hass. Lo primero que debes de saber es que este es un driver modificado, lo que quiere decir que Valve no participó, sino fue la comunidad. Pero déjame decirte que el rendimiento es mucho mejor, óptimo y te va a servir para que corran juegos que tenían problemas de incompatibilidad. Además, déjame decirte también que no vas a tener ningún obstáculo, problema alguno en el hardware de tu Steam Deck, ya que ese driver, ese controlador ha sido probado y testeado por toda la comunidad y funciona de verdad que estupendamente maravilloso. No tengo más palabras que decir, así que empezamos. Estamos ya en el escritorio de mi PC y te voy a dejar unos archivos, tres archivos. En mi sitio web ProgramasHass.Site, te voy a dejar esta documentación. ProgramasHass.Site, bajas un poquito y aquí en la sección Games, se va a desplegar un PDF. PDF, aquí donde dice Steam Deck Driver Custom, le das ahí en ese ícono y descargas completamente gratuito para ti. Recuerda seguirme en todas las redes sociales para seguir creando contenido. Ok, este es un archivo .rar, así que le vamos a dar clic derecho, extraer aquí. Te va a pedir una contraseña. La contraseña es la siguiente, ProgramasHass en minúscula, así como estás viendo en la pantalla. Ya descompreso estos archivos, busca la manera de pasar estos archivos o descargalos directo desde tu Steam Deck, porque lo necesitamos es en la Steam Deck. Estos archivos, el Adrenaline, ese programa es para eliminar algún rastro de driver anteriores y el siguiente es el Custom Driver, así que esos tres archivos busca la manera de que estén en tu Steam Deck. Así que vamos allá a la Steam Deck y continuemos el tutorial. Esto es fácil y sencillo, simplemente haz esto al pie de la letra. Te recuerdo que todos estos archivos estarán en la descripción del video para más comodidad. Ok, ahora sí vamos a grabar la pantalla de la Steam Deck para trabajar con más comodidad. Estos son los tres archivos, como te mencioné, el Adrenaline, el programa DDU para eliminar todo rastro de driver anteriores y el Custom. Para ello vamos a Administrador de dispositivos y verificamos, mira lo que queremos tener. Este es el driver que vamos a instalar. En Administrador de dispositivos podemos analizar, aquí dale clic ahí en Administrador de dispositivos y luego en Adaptadores de Pantalla y el Driver Custom que tenemos es el siguiente, es el AMD Radeon RX 670 Graphics. Este es el controlador que vamos a instalar. Así que para hacer este video, para que este video te salga la primera, tenemos que eliminar todo rastro alguno de algún controlador, ya sea el original de Valve o este que tengo aquí instalado. Por eso hay que hacer un procedimiento, si no tienes ningún driver instalado puedes saltar todo este paso y llegar solo a la instalación. Pero si por el contrario ya instalaste el original de Valve, tienes que hacer esto que vamos a hacer sí o sí para eliminar todo rastro de driver alguno. Aquí en la pestaña arranque, dale clic en donde dice arranque a prueba de errores. De tal manera que vamos a entrar en modo seguro y así desinstalar todo rastro de algún driver que pueda ocasionar algún conflicto para instalar este nuevo driver custom. Así que simplemente le das a aceptar, aplicar y reinicias. En el modo seguro de Windows notarás que inició el sistema operativo, pero sin controlador alguno. En fondo negro. Aquí vamos a ir a panel de control y vamos a ir a programas y características. Y desinstalamos el AMD setting o algo que sea relacionado con AMD. Todo lo relacionado con AMD lo vamos a desinstalar. En mi caso fue AMD setting. Así que bueno, clic derecho, desinstalar. Esperamos que se elimine. Automáticamente se eliminará como puedes observar. Ahora vamos a ir a administrador de dispositivos y vamos a desinstalar el controlador. Ok, ya estoy aquí en mi PC. Clic derecho, propiedades en la parte blanca, administrador de dispositivos. Aquí selecciono ese controlador y le doy en desinstalar el dispositivo. Aquí marco eliminar el software de controlador desde dispositivo y le doy desinstalar. Aquí tienes que esperar. Esperar que termine el procedimiento y se eliminará todo rastro del controlador anterior. Una vez que termine ese procedimiento, ahora ya podemos cerrar esta ventana. Y vamos al programa DDU para culminar de desinstalar todo rastro de controlador alguno. Le das extraer, extrae una carpeta, le das doble clic a la carpeta y ejecutas ese que dice Display Driver Uninstaller. Doble clic, desinstalas, le das aceptar. Esto sirve para desinstalar controladores tanto de NVIDIA como de AMD. Ubícate en el apartado opciones específicas de AMD y márcalas todas. Y le da cerrar. Así de fácil, así de sencillo es este programa. Le das cerrar y ahora vamos a seguir configurando este espectacular programita para eliminar toda la basura. Aquí donde dice selección de tipo de dispositivo, selecciona GPU y en el otro apartado, el de abajo, selecciona AMD. Fácil y sencillo AMD. Recuerda que te va a servir para controladores también de NVIDIA como Intel. Básicamente es para desinstalar cualquier rastro de controlador anterior alguno. Simplemente es darle limpiar y reiniciar, pero antes de esto, antes de esto, vamos a eliminar cualquier carpeta relacionada con AMD en el sistema operativo. Vamos a ir donde está instalado el sistema operativo Windows. Vemos carpeta AMD, eliminar. En archivos de programa también hay algunas. AMD, clic derecho, eliminar. Y ahora vamos a escribir Windows, la tecla Windows más R y en la pestaña ejecutar escribimos app data. Y aquí también hay otras carpetas en local, AMD, dos carpetas como puedes observar, las eliminamos. Ya teniendo, no teniendo ya rastro alguno de AMD, sí ejecutamos el programa limpiar y reiniciar. Reiniciar el programa Display Drive Uninstaller. El programa hace lo suyo, así que aquí no tienes que hacer absolutamente más nada. Simplemente esperar para que ese programa valga la redundancia, elimine absolutamente todos los rastros del driver anterior. Se va a reiniciar el equipo. Probablemente analices que la pantalla se... Probablemente la pantalla está en modo vertical. Dale clic derecho, propiedades, configuración de pantalla y colócala en horizontal. Generalmente, así en modo seguro, siempre estará en vertical. Simplemente para mayor comodidad, siempre colócala en horizontal cuando te lo pida. Ya tenemos listo el Steam Deck para instalar el driver custom. Ahora sí procedemos. Windows más R y escribe MS Config nuevamente. A escribir MS Config nuevamente y en la pestaña arranque, desmarcamos arranque, aprueba de errores, aplicar, aceptar y reiniciamos para que el sistema vuelva a la normalidad. Ok, ya aquí reiniciamos. Ya está todo completamente. Podemos ya eliminar esta carpetita. Y ahora vamos a extraer el Custom Driver. El Custom Driver son los libritos que están en WinRar. Ok, si no tiene WinRar, WinRar es un programa completamente gratuito. Búscalo en Google WinRar, descárgalo, instálalo. Así que le voy a dar extraer aquí y empieza la extracción del driver. Así que bueno, ese es el driver Custom. Aquí simplemente es esperar. Y ahora que ya aparezcan todos los archivos, ingresamos a la carpeta que extraímos. Aquí vamos a buscar un archivo en específico. Vamos a buscar un archivo en específico llamado ZTAU-CLI. Aquí empieza el ejecutable. Empieza a instalar, a extraer todo ese Custom Driver. Y aquí nos va a pedir unas configuraciones. La primera configuración que nos va a pedir es que seleccionemos la opción número 1. Si puedes observar en verde dice por Steam Dead. Selecciona la opción número 1 y presiona Enter que es la de Steam Dead. Así de fácil, así de sencillo. Él empieza aquí a seguir creando el instalador. Selecciona Microsoft. Muy importante, estamos instalando Windows. Puede ser Windows 10 o Windows 11. Cualquiera de los dos. En esta sección aquí hay que esperar. Según la velocidad de tu SSD o tu microSD. Aquí hay que esperar que la instalación se ejecute. Pueden haber cambios de pantalla. Puede haber parpadeo de pantalla. Así que no te desesperes. Sé paciente. Espera lo necesario. Y siguiente te aparecerá esta pantalla. Aquí vas a seleccionar AMD default. Simplemente selecciona AMD default. Doble clic. Y aquí en Auto. En esta opción presiona Auto. Siguiente instalamos Adrenaline. Seguido del apartado estándar. Luego de estándar vamos a presionar la siguiente opción. Oficial AMD mode. Presiona Enter. Más fácil, más sencillo adónde. Lo demorado es esperar. Si ya esperaste lo mucho, espéralo poco que ya estás terminando. En este apartado prácticamente ya terminamos. Simplemente falta ejecutar el Adrenaline. Me dice que si quiero instalar el software de la interfaz. Le doy que sí. En este apartado le vamos a dar X para salir. Y vamos a instalar ese software de interfaz totalmente manual. Que es el último, el Adrenaline que te dejé en los archivos. Así que simplemente le das X y aquí terminamos esta sección. Si vamos a Administrador de dispositivos. Podemos analizar que ya tenemos el controlador instalado. Y ya la Steam Deck estará mucho más rápida. AMD Radium. Lo último que sigue pues es ir a los archivos que descargamos. Ejecutar este CCC2 Install Setup. Instale y esperar que complete. Y él terminará su recorrido. Y simplemente cuando termine le das en Close. Close, cierras en Close y listo. Ahora en Inicio puedes ejecutar el Adrenaline. Presiona el botón de Inicio y busca AMD Setting. El programa se ejecutará por primera vez. Y ahora sí ya puedes reiniciar la Steam Deck. Que ya está todo completamente instalado y corriendo a la perfección. Puedes analizarlo, puedes reiniciar la máquina. Para que todo te quede funcionando de manera espectacular. Pero aún no hemos terminado. Falta actualmente aumentarle la memoria RAM a la tarjeta de video. Así que en ese momento vas a apagar la Steam Deck por completo. Apágala por completo. Y aquí cuando ya está apagada presiona el botón más. Presiona el power. El botón volumen más déjalo presionado. El power lo presionas una sola vez. Aparecerá el logotipo de la Steam Deck. No sueltes aún el botón más. Cuando ya aparezca el menú sueltas el botón más. Aquí la configuración es muy sencilla. Aquí vete al apartado avanzado. Avance. El que está en la lupita. Estás en My actualmente. Ve Avance. Si tienes un mouse mucho mejor. Aquí ve a donde dice. UMA Frame Buffer Cise. O sea el tamaño del buffer. Vamos a incrementarlo a 4 GB. Yo lo tengo actualmente en 4 GB. Se debe aparecer en 1 GB. Si es la primera vez. Selecciona 4 GB. Selecciona las 4 GB. Y como puedes observar. El botón de la Steam Deck. Que son unos cuadritos. Es para salvar y salir. Guardar y salir. Selecciona las 4 GB. Y le das guardar y salir. Le das A para seleccionar. Y le das guardar y salir. Fácil y sencillo. Vas a salir y ya va a estar configurado. Ya puedes ingresar a tu Windows. Con tu Custom Driver. Funcionando. Funcionando de manera óptima. Así que ya con eso terminamos. Ya puedes reiniciar. Y probar ese espectacular Driver Custo. Recuerda que siempre puedes volver a tu Driver original. El original de Valve. Simplemente haces lo mismo. Ingresas aquí. Seleccionas 1 GB. Dejas 1 GB. Desinstalas. Como desinstalamos el Driver anterior. Instalas el Driver original de Valve. No te va a pasar absolutamente nada. Simplemente estamos instalando y desinstalando un controlador. Eso fue el tutorial. Recuerda amigo. Que este es el canal Programa Hasi. En el perfil hay muchos videos relacionados al mundo digital. Consolas. Videojuegos. Todo lo relacionado a la informática. Así que siempre estoy haciendo videos. Gracias por suscribirte. Gracias por el apoyo. Y estaré actualizando siempre los videos de la Steam Deck. Si tienes una Steam Deck. Y este tutorial te sirvió. Amigo. Deja tu suculento like. Vamos a seguir hablando de esta espectacular PC consolizada. Yo soy Hass. En el próximo video estaremos configurando Windows de la mejor manera. Para que la Steam Deck lo corra de manera absoluta. Y tengas muchos más FPS. Así que no te pierdas ninguno de estos videos. De esta serie de videos de la Steam Deck. Además estaremos hablando sobre el controlador. Ese programita que controla los TDPs. Y toda la configuración como los controles en Windows. Para la Steam Deck. Así que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo soy Hass. Improvisando sabes que jamás serán capaces. Te demuestra como es que la partimos. Con los programas, aquí vinimos. Si somos, que mote. Para que lo note.